Cobranza de escantillo, ahí va el cabezazo de Weber, el goleiro deja la pelota en una pequeña área y o Paolo Guerrero anota el gol de campeonato, muy probable sea el gol de campeonato con este gol. O equipo flamengo, ahí está conmemora, conmemora con la torcida o peruano, ahí está la cabezada de Weber, no puede retener el goleiro y viene Paolo Guerrero, P izquierdo y manda al fondo a la red, ahí está goleiro y ahí va Guerguero y anota el gol que puede ser gol de campeonato o peruano artilero.